Si pronto te tiene preparado el destino, que vayas por la vida con un nuevo camino Llévame contigo siempre Si el tiempo nos desvía por un rumbo distinto, y siguen tus pasos a un mundo escondido Llévame contigo siempre Será más ligera la carga si vamos los dos Haciendo más corto el espacio que hay entre tú y yo Así será porque somos almas transparentes Y se entienden nuestras mentes Navegante, ser presente, desafiando la corriente Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Si debo esperar en un punto preciso, en el que de pronto me encuentre perdido Quédate conmigo siempre Si mi pensamiento me sigue contando, que yo necesito estar a tu lado Quédate conmigo siempre Será más ligera la carga si estamos los dos Haciendo más corto el espacio que hay entre tú y yo Así será porque somos almas transparentes Hoy se entienden nuestras mentes Hoy se entienden nuestras mentes Navegante, ser presente, desafiando la corriente Juntos cruzando sendero Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de luz Porque somos almas transparentes Y se entienden nuestras mentes Navegante, ser presente, desafiando la corriente Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Gracias por ver el video